Este lunes 23 de septiembre a partir de las 19 horas en el parque central se oficiará la misa campal en homenaje a la virgen de la merced patrona de piñas acto organizado por el gobierno municipal en coordinación con los priostes y la parroquia eclesiástica motivo por el cual se invitó a participar a todos los pobladores del sector urbano y rural la misa será oficiada por el obispo de la diócesis de machala monseñor ángel sánchez loaiza y por monseñor hermenegildo torres azanza obispo auxiliar de la diócesis de machala en acción coordinada con sacerdotes de la parroquia eclesiástica de piñas mediante programación especial según la información oficial luego de la misa los organizadores también brindarán una serenata a la virgen de la merced con la participación de artistas de la localidad quienes lo hacen voluntariamente tal como se viene acostumbrando durante estos últimos años